Saludos cordiales, queridos hermanos, hermanas, que a través de Radio Fides, San José TV, y también a través del Facebook Live, nos acompañan en esta semana de nuestro programa de formación en Mariología, aquí tienes a tu madre, llegamos al programa ciento seis, en este mes dedicado al sagrado corazón de Jesús, y junto con el corazón de Jesús, también el inmaculado corazón de María, que también vamos a celebrar, y que son dos corazones que palpitan al mismo tiempo, y el corazón de María es el que nos va a ayudar a profundizar y entrar en el corazón de su hijo Jesucristo. Por eso, si Dios lo permite, la próxima semana tendremos un programa muy especial, justamente sobre la teología correspondiente al inmaculado corazón de María, donde evidentemente tendremos que hablar del sagrado corazón de Jesús, porque recordemos que ambos están unidos, si queremos ser cristianos, debemos ser marianos, San Pablo VI continuamente lo decía. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, gracias de verdad por estar en nuestra compañía, y me alegra muchísimo que en este programa podamos seguir interiorizando el acontecimiento de Fátima. Vean que llevamos todo el mes de mayo, llevamos lo que este mes de junio estamos presentando sobre Fátima, porque el interés ha sido no quedarnos exclusivamente en el acontecimiento o en la mariofanía como tal, sino también adentrarnos a detalles que tal vez no conocemos, y quiero ser muy honesto, muy sincero, por ejemplo, para el programa de este día, hay detalles que estudiando y preparando el programa, aprendí, y esto es lo que me gusta, y agradezco mucho a Radio Fides y a San José TV la oportunidad de poderles compartir la formación mariológica, porque también aprendo mucho, y hoy no es la excepción, como los programas anteriores, pero hoy no es la excepción por el tema que vamos a tratar. El programa de hoy va en dos líneas, en una primera parte, es que podamos escuchar una entrevista que nuestro director Jason Granado realizó para el centenario de las apariciones de Fátima a Sor Ángela Coelho, que es la postuladora de la causa de canonización de Francisco y Jacinta, y ella actualmente la vice postuladora de la causa de beatificación de Sor Lucía. Cuando nuestro director Jason estuvo allá en Fátima para el acontecimiento de la canonización de Francisco y Jacinta y del centenario de las apariciones de Fátima, él tuvo la oportunidad de entrevistar a Ángela de Fátima Coelho, que es, como les decía, la postuladora, y yo creo que lo que vamos a escuchar nos ayuda mucho a poder hacer síntesis de lo que en los programas anteriores hemos estudiado, porque recordemos que estudiamos un día a Francisco, un día a Jacinta, hemos tenido dos programas sobre Lucía, y entonces yo creo que lo que vamos a escuchar y lo que Jason pudo también preguntarle a la postuladora es muy interesante. Nada más, antes de ver el video y escuchar la entrevista, quisiera nada más brevemente una biografía de la hermana Ángela de Fátima Coelho, que ella es una médica, una doctora, además es religiosa, nació en 1971 en Portugal, vivió siempre en Oporto, y se graduó en medicina en la facultad de Oporto, en la facultad de medicina de Oporto, donde también ha sido profesora, y obtuvo una licenciatura en ciencias religiosas en la Pontificia Universidad de Comillas en Madrid, por eso ella, aparte del portugués y el italiano, habla muy bien el español, lo vamos a escuchar ahorita. Ella se unió a la congregación de la Alianza de Santa María en 1995, y es maestra de novicias de su congregación y superiora de la comunidad de Fátima. Forma parte también del comité de formación inicial de la conferencia de institutos religiosos de Portugal, y como les decía, trabaja directamente también en la diosis de Leiría Fátima, sobre todo dentro del tema de todo el proceso de la canonización de Francisco y Jacinta, y como les decía, actualmente como vice postuladora de la causa de beatificación de su orlucía. Da cursos de formación religiosa, dirige retiros espirituales, invitada frecuentemente a conferencias, etcétera. Y el primero de noviembre del 2009 fue nominada postuladora de la causa canonización, como les decía, de los dos pastorcitos Francisco y Jacinta Marto, y como les decía también, hace poco tiempo nominada como vice postuladora de la causa de Lucía. Por eso, vamos a escuchar esta entrevista que nuestro director Jason Granado realizó a la hermana Ángela en el año 2017, cuando se cumplieron los 100 años de las apariciones de Fátima y en el contexto de la canonización de Francisco y Jacinta. Radio Fides y San José TV Canal 48, desde Fátima, Portugal, peregrinos de esperanza Saludos cordiales, estimados amigos que nos ven y que nos escuchan por redes sociales, por Radio Fides, por San José TV Canal 48, estamos en estos momentos transmitiendo desde el Media Center en Fátima, Portugal, con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima y también de la canonización de Francisco y Jacinta Marto. Está con nosotros en estos momentos la hermana Ángela de Fátima Coelho, quien es la postuladora de la causa de la canonización de Francisco y Jacinta y de verdad que para nosotros es un placer que nos acompañe para toda la audiencia de Costa Rica. El día de hoy se han presentado las fotografías o las pinturas oficiales que se van a utilizar en la canonización que será el próximo 13 de mayo y nos va a comentar sobre esto. Muy buenos días y buenas tardes en Costa Rica. Pues buenas tardes, gracias por el invito a hablar con ustedes y con su programa y desde ya envío un saludo para todos que nos están bien escuchando. Sí, estas fotografías fueran encomendadas pensando en la santidad de los pastorcitos. Obviamente que tuvimos como base las fotografías de ellos, pero no queríamos apenas las fotografías porque ya son santos, están glorificados. Así que hicimos su retrato, obviamente es la fotografía, se ve que son los niños de Fátima, pero ya tienen las señales que caracterizan su santidad. Así en Jacinta y en Francisco en las manos tenemos de los dos el rosario, porque cada un de ellos obviamente se santificó también a través de esta oración del rosario que la Virgen pidió en cada una de las apariciones. Francisco tiene el rosario en la mano como quien lo está rezando, Jacinta tiene el rosario en la mano como quien lo está presentando a nosotros como medio de salvación, de protección, de acoger en la protección de Dios y por la paz. Se ve desde luego en su mirada que psicológicamente y también espiritualmente fueron dos carácteres distintos. Francisco mira al cielo porque tiene una dimensión contemplativa de adoración muy intensa. También Jacinta la tiene, pero en él es más característico. Así que mira al cielo, mira a Dios, su amigo, Jesús escondido, como llamaba en la Eucaristía. Jacinta nos mira a nosotros con una mirada fuerte que interpela, porque su vida ha sido vivida en favor de nosotros, de nosotros pobres pecadores. Bueno, por lo menos yo soy. Ustedes no lo sé, pero yo sí. También. Pero pobres pecadores es una mirada de compasión y al mismo tiempo ofreciendo toda su vida con sus oraciones, sus sacrificios para la conversión de los pecadores por el Santo Padre, por la Iglesia, por todo lo que sufren. Así que tiene una mirada que me interpela a ver cómo estoy yo viviendo mi vida. Este también quiero compartir de esta misión de participar en la historia de salvación. En la Aureula, no sé si así se dice en español, en la Aureula tiene cada uno de ellos tres símbolos que de alguna forma en conjunto forman los protagonistas de Fátima, pero también son unas señales de la santidad de cada uno de ellos. De Jacinta tenemos el Santo Padre, el Corazón Inmaculado de María y en el Sinal, en lo Simo, en el Topo, tenemos un corazón. Sabemos que Jacinta tenía un grande amor por el Papa, no interesaba el nombre, era Papa, lo amaba, hoy se llama Francisco, lo amamos. Un grande amor a la Virgen, que también ha sido obviamente la protagonista principal del mensaje de Fátima y tiene el corazón precisamente para subrayar esta compasión de Jacinta. Jacinta es todo corazón, ama. Francisco tiene el ángel de la paz, el ángel de la eucaristía, que también un segundo protagonista del mensaje, tiene las especies eucarísticas, Jesús escondido, su amigo donde pasaba muchas horas en adoración y en el Simo tiene la zarza al diente, que Moses vio en el Antiguo Testamento, la primera manifestación de Dios. Bueno, subrayando esta actitud contemplativa, característica de este niño. ¿Quién hizo las pinturas? Fue una autora portuguesa que se llama Silvia Patricio, nacido en Francia, pero vivió toda su vida en Portugal, incluso es de nuestra diócesis de Leiría. ¿Ella tuvo que hacer una investigación antes de pintar, de hacer estas obras? Bueno, el tiempo no era mucho, porque solo iniciamos después de la aprobación de la comisión teológica, así que tuvo más o menos un mes y medio para hacerlas. Sí, investigó, sobre todo lendo las memorias de la hermana Lucía, hablando conmigo y también con el director de los servicios de estudios y difusión del Santuario de Fátima, que se llama Dr. Marco. Tuvimos muchas charlas, los tres, hablando, discutiendo, subrayando algunos detalles de la espiritualidad de los niños, que nos parecía importante que figurasen en estas pinturas. hermana, tenemos el honor, ¿verdad?, de tenerlas aquí a nuestras espaldas, las pinturas originales que ha hecho esta artista. ¿Dónde van a ser colocadas? Bueno, estas mismas las vamos a ofrecer al Santuario de Fátima, la postulación. Todavía creo que estamos buscando el mejor lugar, pero vamos a hacer unas telas, no lo sé, comisión español grande, de 11 metros, que van a ser colocadas en la basílica, de fuera, al lado del corazón de María, para que figuren en el día de la canonización. Quiero subrayar un aspecto en sus manos, cada uno de ellos transporta una candela, porque Juan Pablo II los llamó dos candelas que Dios incendió para iluminar la humanidad en sus horas oscuras e inquietas. Fue un hombre que Juan Pablo II les dio a los niños en el día de beatificación. Así que cogemos como elemento iconográfico. La candela de Jacinta tiene la luna, la luz de la luna, porque ella decía que le gustaba más la luna que la candela de la Virgen. La de Francisco tiene el sol, porque él decía que el sol era la candela de nuestro Señor que Francisco amaba. Por curiosidad, ¿por qué no se utilizaron las mismas fotografías que tuvieron en la beatificación en el año 2000? Lo pudiéramos hacer, obviamente, pero ahora queríamos subrayar la dimensión de glorificados. Están en el cielo, son santos, ya no son los niños, Francisco y Jacinta. San Francisco y Santa Jacinta. Las fotografías servirán de base para que los nos reconociéramos rápido, pronto, pero ya están glorificados. Y todos estos elementos quieren enfocar precisamente la condición de glorificados de santos, del bautismo llevado a la plenitud. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Nada. Un saludo también para todos que nos están escuchando y viendo en sus casas. Que la Virgen los bendiga y que Francisco y Jacinta, San Francisco y Santa Jacinta, sean siempre protectores para vuestras vidas y vuestro país. Bueno, muchísimas gracias a la hermana Ángela de Fátima Coelho, quien es la postuladora de la causa de los santos, en este caso de Francisco y Jacinta. Este es un reporte de Jason Granado, desde Fátima, Portugal, con la asistencia de Mauricio Sandino. Ahí teníamos entonces la entrevista que nuestro director Jason Granados realizó en el año 2017 a la postuladora de la causa de canonización de Francisco y Jacinta. Yo creo que ella, en la explicación que daba justamente sobre todo con las pinturas que se hicieron para este acontecimiento de la canonización, pues hacía síntesis prácticamente de la espiritualidad, del encuentro de los dos pastorcitos con la Santísima Virgen María y la misión que ellos tuvieron a lo largo de sus pocos años, después de las apariciones, poco tiempo, pero dónde se enfocaron. Y es lo que hemos trabajado en los programas anteriores de esa espiritualidad, ¿verdad? Los detalles que en la aurora de cada uno de ellos se tenía, el Santo Padre, el corazón inmaculado de María, la zarza ardiente, en el caso de Jacinta y Francisco, sobre todo esa dimensión contemplativa de Jesús escondido en la Eucaristía, ¿verdad? Que ella decía que Francisco trataba de buscar los momentos que él pudiera, que él tenía y prefería y le daba la prioridad de irse a la iglesia y ahí escondido él adorar a Jesús para consolarlo. Interesante porque esa es la dimensión de cada uno de ellos, tanto así que explicaba que la lámpara que tenían en sus manos, Jacinta, la luz de la lámpara era una luna, esa llamita era una luna porque era esa identificación con la Madre de Dios y en el caso de Francisco, el sol en la llama porque era la identificación con Jesús presente en la Eucaristía. Yo creo que entonces la hermana Ángela de Fátima Coelho, que es la encargada, la postuladora de la causa de canonización de ellos dos y ahora vice postuladora de Lucía, pues nos hacía prácticamente la síntesis en esta entrevista que nuestro director Jason Granado realizó en su momento en el centenario de las apariciones de Fátima. Y hablando de centenario, esta otra parte de la formación del programa de este día va justamente con la imagen que tenemos en pantalla, también en fondo, de la Virgen de Fátima. Esta imagen, el día de mañana, para quienes están escuchando el programa hoy viernes y luego los que escucharán en su repetición, este día 13 de junio se cumplen los 100 años de que esta imagen, los 100 años de que esta imagen fue colocada en la capilla de las apariciones en el lugar donde se señala ahí estaba la encina, aquel arbusto, donde la Virgen se aparece a los pastorcitos el 13 de mayo de 1917 al 13 de octubre del mismo año. No es casualidad, porque yo les tengo que ser muy sincero, yo no conocía este detalle de la imagen como tal y que se está cumpliendo este centenario. En medio de esta pandemia que vivimos, aunque el Santuario de Fátima ya abrió con todas las medidas sanitarias, evidentemente, y con todas las restricciones, actualmente en el Santuario de Fátima hay una exposición de toda la historia a nivel del arte sacro con respecto para celebrar el centenario de la creación de esta imagen que es emblemática, que está ubicada en la capilla de las apariciones de Fátima. Mientras vamos haciendo la explicación, vamos a ver una imagen también, quienes nos siguen a través de San José TV y a través del Facebook, de la capilla de las apariciones, justamente como se encuentra actualmente y la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Es muy interesante porque esta capilla tiene toda una historia. Recordemos que la Virgen había pedido a los pastorcitos que se construyera en el lugar una capilla y es por eso que en 1919, dos años después de las apariciones, ya se tiene una capillita en este lugar. Sin embargo, hasta será 1921, 13 de octubre de 1921, cuando se celebra por primera vez la Santísima Eucaristía en la capilla de las apariciones. Ahorita tenemos en pantalla la capillita como tal. Así era típicamente como eran en su momento las capillas. Eran pequeñitas, así con teja y es por eso que así en la actualidad como se tiene, representa cómo fue esa primera capilla que se construyó. Un detalle interesante fue que el 6 de marzo de 1922, esta capilla fue dinamitada por miembros de un grupo anticatólico portugués. Providencialmente, la imagen original de Nuestra Señora de Fátima no se hallaba en ese momento en la capilla, en el momento de la explosión. La capilla fue restaurada y abierta al culto nuevamente el 13 de enero de 1923. La imagen, como podemos observar, de Nuestra Señora de Fátima se encuentra situada encima de un pedestal que marca el sitio exacto donde estuvo la pequeña encina sobre la cual la Virgen se aparece a los pastorcitos. Porque es interesante saber de que al inicio esa encina, ese arbolito donde los pastorcitos veían a la Virgen prontamente desaparece porque los peregrinos comienzan a llevarse hojas, ramitas, el tronco, desaparece como una reliquia. De hecho, a un lado derecho de la capilla de las apariciones hay otra encina que está totalmente cubierta, que está resguardada porque es lo único, digamos de esta manera, de lo que en Coba diría el arbolito que queda que fue testigo del acontecimiento de las apariciones de Fátima. ¿Qué pasa con esta imagen tan linda de la Virgen de Fátima que tiene un rostro precioso y que está cumpliendo justamente 100 años? Esta escultura de Nuestra Señora de Fátima, venerada en la capilla de las apariciones, fue ofrecida en 1920, hace 100 años, por un devoto de la Virgen Gilberto Fernández dos Santos de un lugar en Portugal que se llama Torres Novas y fue bendecida el 13 de mayo de 1920, hace un mes se cumplieron los 100 años de que esta imagen se bendijo en la iglesia parroquial de Fátima y fue llevada a la capilla de las apariciones un mes después, o sea, se están cumpliendo los 100 años de que esta imagen se colocó en la capilla de las apariciones allá en Portugal. Características de esta imagen, podemos ver la otra imagen también que podemos también ir relatando. Características de esta imagen, vean, es muy interesante y es algo que pude aprender para preparar la formación de este día. Cuando se encarga de hacer la imagen, este devoto Gilberto Fernández dos Santos se le encarga a un escultor que se llamaba José Ferreira Terín y fue inspirada para hacer esta imagen en otra imagen que era dedicada, o es de Nuestra Señora de Lapa, así se llama, Nuestra Señora de Lapa, que es del siglo XV. Imagínense, que está ubicada en Puente de Lima, que es un santuario al norte de Portugal. Cuando el escultor José Ferreira Terín se le encarga de esta imagen, él se inspira para tallarla en la imagen de Nuestra Señora de Lapa, que ustedes están viendo ahora en pantalla. No pude conseguir tal vez una imagen, una fotografía más de cerca, pero sí se puede notar de que tiene rasgos muy similares a la imagen que conocemos de Nuestra Señora de Fátima. Y, interesante, de que es una imagen, la imagen de Nuestra Señora de Fátima, la que está cumpliendo estos 100 años, esta imagen está ya en madera y la madera es de un cedro, madera de cedro traída de Brasil. Es un cedro traído de Brasil que quedó a cargo luego entonces para la pintura, la policromía y todos los dorados, a una casa que se llama la Casa Teixeiras Fanceres de Portugal, que se encargó luego que el escultor ya la talló en la madera, que le diera la policromía como la tenemos actualmente. La imagen de Nuestra Señora de Fátima fue restaurada por el mismo autor en 1951 y ha tenido diferentes procesos de restauración a lo largo de estos 100 años. La imagen fue bendecida, como decía, el 13 de mayo de 1920, hace 100 años y un mes, por el parruco de Fátima, el padre Manuel Márquez Ferreira, en la iglesia parruquial, habiendo sido llevada a la capilla de las apariciones, como decía, un 13 de junio de 1920. Vamos a ver también la otra imagen, porque algo muy característico de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, que está en la capilla de las apariciones, es la corona que ella lleva consigo. Es la corona pontificia que, debemos decir, que fue ofrecida por las mujeres de Portugal el 13 de octubre de 1942. Es decir, pasaron 22 años la imagen sin tener la corona, como actualmente nosotros la podemos ver. Fue ofrecida el 13 de octubre de 1942 y hecha por la joyería Leitado y Hermanos de Lisboa y trabajaron en la corona 12 artistas durante tres meses. ¿Por qué es importante el tema de la corona con respecto a la imagen? Porque fue una donación de un grupo de mujeres portuguesas agradeciéndole a la Virgen de que Portugal no había tenido una participación tan fuerte, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera se vio libre Portugal de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que implicó la Segunda Guerra Mundial. Ofrecen entonces a la Virgen de Fátima la corona. En 1946 la imagen es coronada. Y vamos a ver otra imagen que tenemos también, donde se da la coronación pontificia. Es la imagen de 1946 cuando fue coronada por el cardenal Aloysi Macella que fue enviado por el Santo Padre para coronar de una forma pontificia, la corona pontificia a la imagen de la Virgen de Fátima tal cual como hoy la conocemos. Bueno, ahí podemos observar el cardenal en el momento que se corona a la imagen, esto es en 1946. La corona es de oro, pesa un kilo doscientos gramos, tiene trescientas trece perlas y dos mil seiscientas setenta y nueve piedras preciosas. Son detalles interesantes que también vamos a ver en primer plano en este momento, la otra imagen, donde la podemos ver un poquito más de cerca. Contemplamos los misterios de los dos, pesan todos aquellos que sufren en este momento de pandemia en que vivimos. El primer misterio, la agonía de Jesús en los jardines de los oliveiros. Es que Juan Pablo II y Fátima están totalmente relacionados. Se acuerdan que el 13 de mayo de 1981, un miércoles, en la audiencia general que en ese momento fue en la tarde, el santo padre Juan Pablo II recibió aquel atentado que puso en peligro su vida y donde él siempre afirmó que una mano poderosa maternal desvió esa bala. Aunque fue impactado por una bala, el santo padre Juan Pablo II pudo sobrevivir, como bien lo sabemos. Y el papa visita Portugal un año después, agradecerle a la virgen porque fue salvado de ese atentado y la bala que le extrajeron al papa Juan Pablo II, él la ofreció al santuario de Fátima. Y este es un detalle que yo no conocía sinceramente, que también lo aprendí cuando preparé el programa para hoy. Porque yo pensé que al año siguiente del atentado Juan Pablo II llevó la bala y resulta que no. Y este es un detalle muy importante cuando se estudia Fátima. Juan Pablo II ofrece al santuario esa bala el 26 de marzo de 1984. ¿Qué pasó un día antes? Eso ya lo explicamos hace 15 días. El 26 de marzo del 84, Juan Pablo II ofrece esa bala al santuario de Fátima. Pero un día antes, 25 de marzo del 84, fue cuando Juan Pablo II, según las indicaciones que la Virgen María le dio a Sor Lucía de consagrar al corazón inmaculado Rusia en unión con todos los obispos del mundo. Ese día 25 de marzo, en la plaza de San Pedro, el papa San Juan Pablo II hace la consagración de Rusia al inmaculado corazón de María. Un día después, Juan Pablo II decide donar a Fátima, al santuario, la bala que le extrajeron del atentado de 1981. Yo, sinceramente, lo aprendí preparando esta formación porque yo pensé que al año siguiente, en el 82, Juan Pablo II se la llevó a la Virgen. Inclusive, que esa bala ya se la habían puesto a la corona de la Virgen María de Fátima. Vamos a ver la otra imagen del detalle de la corona. Yo había pensado que en el 82 ya habían incrustado esa bala en la corona de la Virgen de Fátima. Pero resulta que la bala que Juan Pablo II ofreció el 26 de marzo de 1984 fue incrustada dentro de la corona pontificia de Nuestra Señora de Fátima hasta el año de 1989. Que deciden poner esa bala en la corona pontificia. Recordemos que a finales de los ochentas, terminando esta década, es cuando cae, si no me equivoco, el muro de Berlín. Toda la transformación que va a tener luego Rusia y que se configura totalmente el mapa político social de Rusia. Y recordemos que la historia también reconoce la acción de Juan Pablo II en la caída del muro de Berlín. Que de hecho, una parte del muro de Berlín se encuentra en Fátima como un exvoto dedicado a la Virgen de Fátima. Entonces, el detalle de la corona es como muy interesante y ustedes quienes nos ven a través de San José TV y el Facebook Live están viendo el detalle donde está ubicada la corona, justamente en la parte superior, perdón, la bala, en la parte superior de la corona, justamente ahí se colocó ese exvoto que el Papa Juan Pablo II ofrece a la Virgen de Fátima en agradecimiento por que en ese momento, en ese atentado, no fallece, sino que sirve de testimonio de la acción de Dios en medio de una situación de dificultades. La primera visita que hace San Juan Pablo II al Santuario de Fátima es en 1982 y es donde inaugura el templete actual que cubre la capilla de las apariciones como lo veíamos ahora anteriormente y en 1988, en el año Mariano, vean qué interesante, otro dato que dentro del estudio de Fátima es importante conocer. En 1988, en el año Mariano, se recubre el techo, se pone como el cielo raso, digamoslo así, de la capilla de las apariciones con madera de pino y saben de dónde viene esa madera de la Unión Soviética en ese momento, actualmente Rusia. Esa madera fue traída de la región de Siberia porque es una madera de buena calidad, ligera y de durabilidad. Entonces, vean qué interesante cómo todo tiene una simbología ahí en Fátima. Es muy interesante. Vamos a ver si es posible, si los hermanos que están en el Control Master nos pudieran tal vez poner la imagen en vivo actual del Santuario de Fátima porque recordemos que Fátima, por la tecnología que actualmente nosotros tenemos en la actualidad por el Internet, podemos nosotros hacer nuestra peregrinación virtual a los santuarios marianos. Y actualmente, nosotros podemos ir a la capilla de las apariciones, aunque no podamos viajar, mucho menos ahora con las circunstancias en las que estamos, pero podemos hacer nuestra peregrinación virtual a Fátima. Y 24 horas al día, desde la capilla de las apariciones, hay transmisión continua de la capilla y donde se puede ver esta imagen que está cumpliendo estos 100 años. Interesante porque actualmente la imagen que está cumpliendo estos 100 años está recubierta en una estructura de vidrio a prueba de balas por cualquier atentado. Anteriormente, la imagen de Nuestra Señora de Fátima, como lo podemos ver, esto es una señal en vivo hasta Fátima, donde ahorita están algunos peregrinos, como podemos ver con su cubrebocas por la situación actual, ¿verdad? Pero que ya, gracias a Dios y a la Virgen, esta ola, al menos en Europa, ha ido bajando. Podemos ver en este momento, justamente donde está esa imagen y el vidrio que la cubre, que es antibalas, antes de que existiera toda esta posible tecnología, la imagen a eso de la medianoche la guardaban en la capilla que está actualmente ahí detrás de la imagen de Fátima, que es la capilla tradicional de las apariciones, donde actualmente está el Santísimo Sacramento, es como el sagrario de la capilla en la actualidad. Y esa imagen la guardaban ahí a medianoche y luego, al día siguiente, la volvían a sacar y la colocaban en ese pedestal donde actualmente se encuentra. Esta práctica ya fue abandonada desde el año 2009, donde el Santuario de Fátima pasó a transmitir en línea 24 horas al día la imagen de la capilla, captadas por una cámara que está dirigida justamente ahí, donde está la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Cuando el Papa Francisco pudo ir a Fátima, ahora para la canonización de los pastorcitos en el 2017, esa estructura de vidrio antibalas se eleva y queda entonces ya la imagen al descubierto. Es donde el Papa Francisco le ofreció un arreglo floral, como normalmente el Papa lo hace cuando visita algún santuario o cuando reza delante de una imagen de la Santísima Virgen María. Actualmente entonces, como lo podíamos observar, nosotros, usted puede entrar a la página del Santuario de Fátima y usted puede hacer su peregrinación virtual. Esa imagen venerada de Nuestra Señora de Fátima el día de mañana cumple el 13 de junio, cumple 100 años de estar ahí. Por eso se está celebrando el centenario de esta imagen preciosísima de la Virgen de Fátima que fue esculpida con madera de cedro traído de Brasil en el año de 1920. Detalles preciosos, la imagen, su mirada es una mirada de compasión ve hacia abajo viendo a sus hijos con las manos juntas y esa corona que, como les decía, tiene esos detalles particulares sobre todo con la bala que Juan Pablo II había ofrecido en el 84 y que en el 89 fue ya puesta en la corona, en la corona pontificia que tiene actualmente la Virgen de Fátima. Yo creo, queridos hermanos y hermanas, que con la tecnología tenemos esa posibilidad de hacer nosotros nuestras peregrinaciones a los santuarios marianos y en el caso de Fátima, usted desde su teléfono, desde su casa, con su computadora, usted puede hacer su peregrinación, inclusive participar también de la oración, la eucaristía y también de los rezos que se hacen todos los días ahí. Y a eso, aproximadamente dos de la tarde, hora nuestra, es el Rosario de las Velas donde una copia de esta imagen sale y hace el recorrido por toda la plaza del santuario de Fátima allá en Portugal. Yo creo que eso es uno de los grandes privilegios que todos tenemos en los tiempos que vivimos en la actualidad. Tenemos que estar en la casa, tenemos que cuidarnos, por supuesto, pero podemos hacer esa peregrinación también desde nuestra casa. Bueno, yo creo que, al menos a nivel general, con respecto a la imagen, podríamos decir esto. Nos hacen una consulta a través del Facebook y ya para ir cerrando nuestro programa, nuestra formación de este día, con respecto a la imagen, si es la misma que los pastorcitos vieron. Y gracias por la pregunta que nos hacen a través del Facebook de Radio Fides. La forma de cómo se encargó para hacer esta imagen, que es preciosísima, fue gracias al testimonio de un canónigo que se llamaba Manuel Formigao, que fue, que escuchó el relato de los videntes de Francisco y Jacinta y también de Lucía. Y a partir de ese relato fue como se hizo esta imagen. Sin embargo, Lucía, posteriormente, ya en sus memorias, en el libro que yo he compartido en la página de Facebook de Aquí tienes a tu madre, en las memorias, ahí Lucía explica que la imagen como ella realmente la puede graficar es como está en el frente de la Basílica de Fátima, que es la del Inmaculado Corazón de María. Es el corazón de María y la Virgen extendiendo su mano derecha. Nosotros, en los programas anteriores, habíamos mostrado también otra imagen de la Virgen de Fátima que Lucía tenía en el Carmelo de Coimbra. Hay algunas fotografías donde Lucía está a la par de la imagen de Fátima, pero es la del corazón inmaculado. Es la que Lucía decía, así es como yo la vi. Pero en esto pasó lo mismo en Lourdes. Cuando Bernardita vio la imagen en la Gruta de Lourdes decía, yo la vi diferente. Obviamente, cada uno de los videntes tiene un testimonio particular. Pero en el caso de la imagen actual, oficial, que está allá en la Capilla de las Apariciones, un poco la historia va en este sentido y es donde tradicionalmente así es como se ha graficado a la Virgen de Fátima. Finalmente, recordemos que la próxima semana vamos a celebrar el Inmaculado Corazón de María. Vamos a tener un programa especial sobre la teología del Inmaculado Corazón de María porque Fátima es la del corazón inmaculado. Recordemos que en el mensaje de Fátima ella dice, al final mi corazón inmaculado triunfará. Eso va a ser para la próxima semana. Yo quiero agradecer a los hermanos de Radio Fides y San José TV porque a veces los pongo a correr un poquitillo ahí con videos, fotos y para ilustrar. Pero aprovechando la tecnología, a mí me puedo decir, me realiza mucho, me alegra mucho poder compartir con ustedes la formación mariológica. Yo agradezco a Jason y a cada uno de ustedes, de verdad, la oportunidad. Y por eso trato de buscar el material para poderles ofrecer lo mejor que está dentro de las posibilidades. Y Radio Fides y San José TV, excelente porque siempre me apoyan en esto y yo les agradezco un montón, de verdad. Igual recuerden que el video queda en la página de Facebook de Radio Fides y de Facebook de Aquí tienes a tu madre por si usted quiere volver a escuchar la formación de este día. Vamos a terminar invocando la protección de la Virgen María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación mía y del mundo entero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe ahora y siempre. Que la Virgen María esté siempre en sus corazones. Siga aquí en Radio Fides y San José TV, que el Señor les acompañe. Muchísimas gracias.